Hola, soy Emilio Márquez y muchos de los que estaréis escuchando este vídeo sois marketers y os apasiona el marketing digital. Hoy vamos a hablar acerca de marketing de automatización, que es una corriente, son unas herramientas que hay dentro del marketing digital que están bastante en boga, están en modo tendencia y para ello vamos a hablar hoy con Andrea de Palma, CEO de Connective. Muy buenas. Bueno, señor, gracias por dejarte entrevistar en mi canal, donde precisamente la plataforma de Connective se diferencia por tratar la omnicanalidad y el tiempo real de una forma bastante destacable y especialmente esto tiene como uso el comercio electrónico donde si tratamos al cliente en tiempo real, aquí, ahora, sin esperas y tratándole de la mejor forma omnicanal, o sea, da igual si viene por tienda, por teléfono, por correo o en persona, por redes sociales, da igual la forma en la que nos llegue, es un único cliente, tenemos un histórico de él y podemos tratarlo contextualmente de la misma forma para poder conseguir el éxito que es la venta, pues entonces, mejor que mejor. Entonces, empezamos con la entrevista y te quería preguntar, primero de todo, pregunta habitual, es ¿cuál es la cultura empresarial de Connective? Lo que buscamos es la cultura de la excelencia y te lo concreto un poco. La cultura de la excelencia es el efecto guau, entonces buscamos el efecto guau tanto en procesos internos, cuando desarrollamos la plataforma y la revisamos entre nosotros, como cuando nos llama el cliente, para pedirnos soporte, como cuando hacemos una demo. Siempre buscamos esa esa parte que diga al cliente, estoy en buenas manos. Con lo cual, cuando alguien viene a la plataforma y diga, guau, o sea, desde luego en directo. En cuanto a la propia plataforma, en marketing de automatización hay cada vez mayor número de competencia y entonces, precisamente, ¿qué os diferencia, qué os hace especiales dentro de vuestro sector? Sí, hay mucha competencia, además, todos contamos la misma historia, más o menos, la misma narrativa. Lo que nos diferencia en concreto es que tenemos casos de uso especializado para el e-commerce. Y eso significa que tenemos que tener un paradigma ligeramente distinto a lo que es, digamos, el resto de la competencia. Tenemos que tener, como os he dicho, la omnicanalidad, que es distinta a la multicanalidad. La omnicanalidad se diferencia porque no solo permite al marketer operar sobre múltiples canales, sino que le permite operar sobre múltiples canales de forma coordinada. Entonces, yo sabré cuando viene un visitante a mi sitio web que a lo mejor ha hecho clic, perdón, en un email o a lo mejor ha recibido un SMS o a lo mejor ha recibido una push notification. Y todo esto lo sabemos porque estamos siguiendo su huella digital a lo largo de su recorrido y podemos reaccionar en esto que es la segunda parte, el tiempo real. Entonces, omnicanalidad que puede reaccionar en tiempo real a lo que está sucediendo y contextualmente. No es solo has hecho clic, entonces te muestro un pop-up, por ejemplo, si no has hecho clic sobre un contenido que tiene un significado para ti y puedes reaccionar a ese clic, a esa acción sobre ese contenido con otro contenido que tiene relevancia basando en la historia que tú estás narrando. Manejando ciertamente el contexto y aplicándole una cierta inteligencia artificial a ese marketing. Claro, aumentamos, digamos, la capacidad del marketer de ser eficaz ayudándole con herramientas que utilizan inteligencia artificial, pero que no niegan su experiencia. Entonces mezclamos lo que no sólo llamamos realidad asistida, perdón, no realidad asistida, sino inteligencia asistida, que permite al marketer interactuar con nuestra inteligencia artificial para crear una experiencia mejor. Fuera de cámaras, estábamos hablando de que en Collective soy creyente y practicante del desarrollo ágil y tenemos mucho techy que nos puede estar escuchando. ¿Por qué el desarrollo ágil? El desarrollo ágil nos permite hacer dos cosas. Una es de cara a internamente, nos permite ser transparentes, ser mucho más ágiles, reaccionar en tiempo rápidos a lo que son nuestras necesidades y nuestras ideas y de cara al cliente, de cara a lo que es el mercado, reaccionar en tiempos mucho más rápidos. O sea, si descubrimos tendencias del mercado, necesidades del mercado, con desarrollo ágil podemos reaccionar prácticamente en dos semanas. O sea, tal tendencia y nos adaptamos aquí ahora y se lo ofrecemos al cliente. Correcto. Y por terminar, para aquellos marketers que se acercan a este vídeo y que se están planteando el marketing de automatización, ¿cómo acercarse y por qué? Precisamente, algún consejo de uso de este tipo de marketing. Yo definiría el due diligence como una parte necesaria de este proceso. Entonces, el due diligence para mí significa mirar las plataformas que hay ahí, ir un poco más allá de la narrativa, ver si la plataforma te permite, al final hay que gestionar un proceso como este, hay que gestionar. Entonces, la plataforma tiene que ayudarte a gestionar esos procesos y no simplemente crear campañas sobre campañas que pueden ser hasta contraproductivas entre sí. Entonces, primero la gestión. Segundo, es ver qué potencia tiene la herramienta. Hay herramientas que son muy sencillas y sirven en algunos casos. Y hay herramientas como Connective que son mucho más potentes y que también tienen ese efecto, ¿no? Volvamos al efecto wow, parecen sencillas porque tienen un lenguaje de programación para marketers muy visual, pero te permiten un abanico de posibilidades que son impensables con otras herramientas. Entonces, hay que ver un poco, hay que calibrar la potencia. Si quiero un coche para ir a comprar al mercado, a lo mejor no quiero un Ferrari. Hay herramientas que son Ferrari, hay herramientas que son Fiat 500, ¿no? Soy italiano, entonces hay que hacer el símil con coches italianos. Pero esa es otra de las cosas. Y, finalmente, yo diría omnicanalidad, que ya lo hemos tocado. Tiempo real. El tiempo real nunca sobra. No dejemos pasar otro clic para poder reaccionar. Y, además, no dejemos pasar la posibilidad de tener una relación directa con nuestros clientes, contextual a lo que están haciendo. Porque tener que tener en cuenta que el tiempo real es una de las posibilidades que nos aprenda el marketing digital. Si la aprovechamos, aumentaremos las posibilidades de conseguir el éxito, que, a fin y a cabo, el comercio electrónico es la venta, que, a fin y a cabo, ese siempre debe ser nuestro objetivo en todo momento. Espero que la herramienta de Connective con Andrés de Palma os haya parecido interesante. En la cajita de descripción os pondré forma de contactar con ellos e interactuar y conocerles mejor. Y, si tenéis preguntas o comentarios, estaremos, en la medida de lo posible, ahí, en tiempo real, precisamente, para interactuar y responderos adecuadamente. Muchísimas gracias, Andrea. Y a vosotros os veo en el próximo vídeo. ¡Soliditos!